Porque, a ver, la historia del bono es así, la historia de esta compensación es así. Elisa Carrío y Mario Negri, hacía varios días que veían que la situación no venía fácil. Y le venían diciendo al gobierno que era necesario compensar ese problema en el empalme de los jubilados. Es decir, jubilados que tendrían que tener una actualización del 14% iban a tener una actualización del 5,7%. En el gap, esa brecha es enorme. Entonces le decían, mire, esto no es fácil, tiene que haber un bono, una compensación, algún dinero de alguna parte tiene que salir. Se lo estaban diciendo con total claridad. Y hasta ayer a la mañana el gobierno decía no, no y no, y no había forma de compensarlos. Cuando se va desarrollando la sesión, ahí se dan cuenta que la sesión se va a caer antes de que Elisa Carrío lo diga, se dan cuenta de que la sesión se cae. Y en ese momento ven con claridad que la salida es el bono. A la noche hubo, ¿te acordás que a la tarde hubo una reunión con los ministros en Casa de Gobierno por ese famoso decreto? Encabezada por el jefe de gabinete. Sí, que el decreto de necesidad de urgencia que en definitiva no salió. Decreto de necesidad de urgencia que yo insisto, el decreto de necesidad de urgencia se dicta o no se dicta, no se amenaza con un DNU. Claro. Ningún presidente amenaza con un DNU. O lo dictás o no lo dictás. La amenaza con un DNU no es buena. Pero vamos con el tema del bono. Después hubo una reunión donde estuvieron Marcos Peña, Monzó, cuatro o cinco y estaba el presidente. Y ahí el presidente se comprometió a sacar un bono. Una compensación, no lo llames bono. Alguna suerte de compensación. ¿Hay algún valor? ¿Hay un número? ¿O depende de la jubilación? Vamos a hacer un cálculo. Se dice que esta ley en realidad significa liberar para las provincias 100.000 millones de pesos. Sí. En realidad el dinero para las provincias sale del impuesto a las ganancias. Porque en la ley tributaria, la otra parte, la contracara, la ley de reforma tributaria, dice que el ANSES no va a recibir... Hoy el ANSES con impuesto a las ganancias se va a parte del ANSES. Sí. El ANSES se va a financiar de otra manera, va a dejar de recibir impuesto a las ganancias y eso va a ir a las provincias. Es mucha plata que se va a coparticipar. Se calcula que esta ley en realidad no libera 100.000 millones, libera unos 50.000 millones, más o menos, la mitad. ¿Y el resto? No, no, el cálculo es distinto. 50.000 millones libera. ¿Cuál es el monto del bono o de esta compensación? Todavía no está definido. Pero yo te digo por dónde puede ir. El compromiso de Macri de compensar está. ¿Va a hacerlo en la ley? No. No, la ley el lunes se va a aprobar como viene del Congreso. ¿Por qué? Porque si vos le introducís el tema de la compensación en la ley, tiene que ir al Senado y se empasta en el Senado. Y Pichetto no quiere saber nada con tener esta ley en el Senado. El Senado ya cumplió, le dio media sanción. Lo único que falta es que vuelva este proyecto de ley del Senado para que Cristina Kirchner haga su show. Queda claro entonces. Entonces, el lunes va a la Cámara de Diputados. Sale como está y lo del bono sale por otro carril. Un decreto, no un decreto. La pregunta es que te digo... El monto querés saber vos. No, no, no. Sí, el monto... Bueno, yo te digo por dónde puede ir lo del monto. El monto, si la actualización es del 14%, el monto tiene que ser no más de 30% inferior. Porque más de 30% inferior te habilita juicios. Para cerrar la brecha de juicios, el mono tiene que ser suficiente para que lo que pierden los jubilados no sea confiscatorio. ¿Cómo le cerrás la boca a los jueces? ¿Por qué eso? ¿Cómo le cerrás la boca a los jueces? Con un valor. Con un valor que haga que lo que pierden los jubilados no sea inconstitucional. Es decir, el bono suponete que lo que... Claro, que no sea menor a lo que venían cobrando hasta ahora. 14% y el bono tiene que andar en el 10%. Claro. Es la forma de cerrar la boca a los jueces. Adrián, una pregunta te quiero hacer. El problema es dejar abierta la brecha de juicios. Vos estás contando un montón de estrategias que parecieran... Las sensaciones que son muy improvisadas. Muy improvisadas. Bueno, están conversadas, hay conversaciones. Está conversado, pero ayer, la verdad, querían sesionar sin bono y decían... A esta hora nosotros estábamos diciendo que tenían el quórum y salía la ley. Mirá cómo estamos. Faltó estrategia ayer. Pero faltó estrategia, faltó manejo político, faltó todo. Si ahora estamos hablando de un DNU que al final lo frustraron y un mono que improvisadamente y un poco por presión de Elisa Carrió se está poniendo, quiere decir que el gobierno pareciera estar muy verde en estas cuestiones. No, y lo que ocurrió ayer, Lorena, que quedó en claro, que los gobernadores que le habían prometido el gobierno que lo iban a respaldar, algunos se corrieron. Algunos no sentaron a todos los diputados, sentaron a la mitad de los diputados. Y algunos se sentaban y levantaban la cola porque no querían correr, así de simple, levantaban la cola del asiento. Es increíble. Porque no querían correr el costo político de aprobar esta ley. Entonces hay gobernadores que cumplieron y otros que no cumplieron. ¿Se sabe quiénes son los que no cumplieron? Sí, por ejemplo, Urtubey no logró sentar a Kossiner, el presidente de ese bloque. Entonces si vos como gobernador no lográs sentar al presidente de tu bloque o de ese bloque y el presidente del bloque es tuyo, y la señal que mandás no es buena. Hay otros que cumplieron, algunos Mansur, los catamarqueños, Corpachi cumplió, los de Misiones cumplieron. Adrián, se dice que este cambio de fórmula no va a afectar a poca gente, va a afectar aproximadamente a 17 millones de personas, jubilados, pensionados, que no cobran asignaciones universales. 17 millones de personas, fíjate el universo. Y hay algunos economistas que ya hicieron cálculos respecto a cuál sería la pérdida para los jubilados durante 2018 con esta nueva fórmula. Hablan algo así como de 6.500, 6.700 pesos, fíjate, a lo largo del año. Ahora, también se preguntan ellos, con buen tino, respecto de este bono. Este bono no va a impactar en Aguinaldo y no va a impactar en la base, en el cálculo futuro del asunto. Es decir, es una compensación, es casi un detalle respecto al fondo de la cuestión. Es, digamos, una pintura y una capa de pintura y no mucho más que eso. Bueno, ahí no es sencillo. Federico, ahí tenés que ver cómo escriben el asunto del bono o de la compensación. Porque puede ser que cuando lo den, lo suman al aumento y después todos los aumentos se montan sobre ese. Bueno. Aumento con el bono incluido. En realidad es muy temprano para que lo digamos porque me parece que todavía no lo tiene indicado el gobierno. Otra pregunta. El lunes, cuando vuelva a diputados, ¿habrá otra manifestación? ¿Viviremos otro día tan agresivo? ¿Cómo saber eso? En realidad, vos sabés que esto, y recién lo planteaba Gonzalo, y lo comparto con vos y con Adrián. ¿Se acuerdan cómo vino la ley? Y cómo, o este proyecto de ley en principio, y cómo el gobierno parecía tenerlo todo absolutamente encaminado. Desde hace un mes había armado la estrategia política y legislativa, en definitiva. Porque el 29 de noviembre ni nos enteramos que había pasado por el Senado. Prácticamente no nos enteramos. 43 a 23 fue la votación. 43 votos positivos, 23 negativos a favor de la modificación de este régimen previsional. Hace poco tiempo, 29 de noviembre, fíjense ustedes, ahora adelantó los tiempos que hizo votarlo ayer, y ya la cuestión no era la misma. Y en este momento el humor social, por lo menos, parece haber cambiado un poco. Hay que ver de qué manera, Adrián, el gobierno se las arregla. Para en poco tiempo volver a encarrilar algo que en las últimas horas se corrió para el costado, ¿no? Lo pregunto a vos, lo pregunto a Gonzalo también. Sí, Gonzalo...